hablemos de moringa fuerte en diplomatorio fuerte hipoglicemiante cura el COVID cura la diabetes cura el cáncer mejor dicho la moringa llegó para quedarse es la panacea y ahora todos deberíamos consumir moringa hojas de moringa y en diferentes presentaciones es cierto esto todo de la moringa y bueno quiero contarles que más o menos en el 2012 Frontiers of Pharmacology hizo una revisión de artículos científicos para investigar un poco estos efectos de la moringa por los cuales son conocidos esta planta es originaria del sudeste asiático y crece en países cálidos como el nuestro o como diferentes países de latinoamérica y se ha hecho muy popular por todos estos efectos que le pinta entonces la moringa si bien es cierto es rica en vitamina A y C lo que lo hace dos compuestos que son antioxidantes lo que ha hecho que se empecé a su popularidad por este efecto antioxidante y todo esto con el COVID empezó a tomar muchísima más popularidad por su efecto antioxidante y de protección entonces por lo mismo lo relacionan con cáncer etcétera etcétera pero uno de los factores más importantes por los cuales se ha relacionado la moringa es por su efecto hipoglicemilante y ahora hay una tendencia donde se relaciona la moringa con la curación de la diabetes esto que tan cierto es y esto fue lo que realmente profundizó Frontiers en la revisión de los estudios entonces hay estudios hechos en ratas y estudios hechos en humanos relacionados con moringa donde se administraba moringa tanto a las ratas como a los humanos obviamente en diferentes proporciones en ratas los estudios son más profundos y se pueden medir más metabólicamente que en humanos porque las ratas están dando su vida por la ciencia pero en los estudios hechos y realizados si se encontró que cuando se administraba moringa se surgía un efecto hipoglicemilante sobre todo en los hechos en ratas sin embargo esto es bueno esto cura el cáncer esto tiene un efecto a largo plazo y la verdad es que no porque todo parece indicar que este efecto hipoglicemilante es parecido al efecto causado como los fármacos como la meformina eso quiere ser el fármaco como la meformina cura la diabetes no por supuesto que no y porque no lo hace el problema cuando una persona tiene diabetes realmente es la resistencia a la insulina y uno debería apuntarle a corregir esa resistencia a la insulina para mejorar o revertir la diabetes sin embargo lo que hacen este tipo de factos fármacos como lo que se supone que hace la moringa es que estimula la secreción de un poco más de insulina es decir efecto contrario a lo que se espera es decir si se estimula un poco más de insulina se estaría estimulando un poco más la resistencia a la insulina entonces estimula un poco más la secreción de insulina y eso hace que baje un poco que se haga una efecto de disminución del azúcar en sangre pero no quiere decir que corrija la diabetes sino estimula un poco más la secreción de insulina esto todavía es discusión esto no es la verdad revelada lo que se estima lo que se intuye es que esto es lo que pasa y entonces en ese sentido una persona que tenga resistencia a la insulina estaría en riesgo muchísimo mayor de complicar su resistencia a la insulina y afectar su sistema inmunológico porque la resistencia a la insulina como efecto secundario contribuye al proceso inflamatorio entonces eso quiere decir y aquí es cuando se conecta con COVID que una persona que tenga resistencia a la insulina aunque haya tenido resistencia a la insulina va a tener una mayor complicación si consume moringa porque sin saberlo va a estar complicando la resistencia a la insulina va a estar complicando la inflamación entonces todo lo contrario todo el efecto contrario a lo que se quiere o por lo que se ha tomado en COVID y esto yo me lo he encontrado muchísimo en pacientes que se les da por tomar moringa cuando les han diagnosticado diabetes complicando la diabetes muchísimo más si un efecto hipoglicemente temporal pero a largo plazo complicando la diabetes o alterando el efecto posterior cuando se dejan de tomar la moringa entonces vuelvo y repito estos estudios no son verdad revelada todavía nos hace falta investigar muchísimo la moringa para realmente verificar sus efectos pero todo parece indicar que esto es lo que hace si bien es cierto tiene un compuesto como la vitamina A y la C que son antioxidantes pero el efecto antioxidante del organismo no es por el consumo de A y C no más es por todo lo que hacemos dentro de nuestra actividad y es lo que yo les digo todo el tiempo uno puede tomarse todo el suplemento de vitamina A y C que quiera pero si el resto de la alimentación es mala si te trasnochas, no haces actividad física, duermes mal esto va a tener una repercusión negativa porque es la sumatoria de todos estos efectos es la sumatoria de todas estas acciones la que va a contribuir a un proceso antiinflamatorio no es el consumo de vitamina A y C, tú te puedes tomar todo el suplemento de vitamina A y C que tú quieras pero si tú no tienes un estilo de vida saludable y te la pasas estresado la inflamación va a estar entonces con eso que quiero decirles lamentablemente la moringa no es la solución al COVID ni es la solución al cáncer ni es la solución a la diabetes entonces y sobre todo es un nutracéutico que uno debería tomar con mucha cautela porque el consumo exagerado de este tipo de sustancias puede generar también hepatotoxicidad y se ha relacionado, hay algunos que lo han relacionado con hepatotoxicidad entonces si ustedes quieren tomar moringa háganlo en compañía de un terapeuta, de una persona que sepa de un profesional que sepa y que conozca sobre el tema para que los pueda orientar de forma correcta entonces solo me queda por decirles cuídense, tengan buenos hábitos y dejen de buscar soluciones o pociones mágicas para las soluciones la buena alimentación y la buena comida los buenos hábitos, dormir bien, alimentarse bien y bajar el estrés es lo que te va a llevar a tener una alimentación saludable una vida saludable, un estilo de vida saludable y a tener una mejor vejez que tengan un bonito día chao chao chao